¿Qué es lo que va a mostrar el país al mundo como organizador? No solamente la parte organizativa, sino las bellezas naturales del país. Bueno, Rodrigo, el país presenta unos valores muy importantes, la paz, la democracia, el amor por el medio ambiente y la igualdad, la igualdad de género sobre todo. Son valores que estamos proyectando a través de un eslogan muy fuerte que tiene el Mundial, el lema, vamos juntas. Y hoy van a ver el despliegue de algunas imágenes simbólicas y algunos gestos simbólicos que vamos a hacer que son sorpresa durante el sorteo. ¿Qué aspectos ustedes aprendieron de lo que ustedes pudieron indagar de lo que fue el 2014 para implementarlo para el 2022? Bueno, mira, esto es un proceso de aprendizaje. Obviamente en el 2014 hubo muchos aspectos que se pudieron haber hecho mejor. Estoy completamente seguro de recordar que fue un Mundial que primero se había asignado, después hubo dudas sobre esa asignación y Costa Rica lo retomó luego. A mí me parece que hay una posibilidad de mejora siempre, pero hemos tomado todas las previsiones para hacer este Mundial muy exitoso. ¿Por qué razón no hubo canción oficial ni mascota oficial esta vez? Bueno, recordar que los dos años de pandemia han afectado mucho la organización de los eventos y se decidió que eso no iba a formar parte de este Mundial en este momento.